Hola, soy FJ y hoy les traigo al Ford Focus RS WRC de Colin McRae De Realidad Corópolis de 2001, la entrega número 33 de esta colección oficial de World League Championship Bueno, ahora vamos a ver el fascículo de esta entrega número 33 al Ford Focus RS WRC Del legendario piloto escocés Colin McRae De esta gran colección oficial de World League Championship Vamos a ver acá la ficha de Colin McRae, como digo este piloto escocés Ganador del Mundial de Rally en el año 1995 con el Subaru Impresa Que lo tenemos en la colección Acá vamos a ver con este coche, con el Ford Focus Con el que Colin McRae lograría el subcampeonato en el 2001 A pocos puntos de Richard Burns, que se conservó campeón en dicha temporada Vamos a ver un poco de la historia de McRae en el Ford Focus en el 2001 Acá vamos a ver a doble página, todas las especificaciones, la ficha técnica La parte del motor, suspensión, alerón trasero, todo muy bien especificado de este Ford Focus Y acá tenemos lo que es la representación en escala 1.43 de este muy lindo modelo La entrega número 33, acá tenemos al Ford Focus de Colin McRae Acá pasando el fascículo vamos a ver lo que es la temporada, en este caso el Rally de Acropolis del año 2001 Vamos a ver también en la historia del Rally, el campeonato ganado en el 84 por Blombees y el Audi Lo tenemos también en la colección Estuvimos mostrándonos algunos campeonatos más históricos No solo del que viene, en este caso el coche, el Ford Focus del 2001 Sino de más historias de este campeonato de Rally Esta es la entrega número 33 de las mínimas 60 con la que va a contar acá en Argentina Hay que ver si más tarde se tiene esta gran colección de los coches de Rally Acá pasó este mítico Ford Focus RSWRC de Colin McRae Y ahora lo vamos a pasar a ver en el trono de giratores Bueno ahora vamos a ver al Ford Focus RSWRC de Rally de Acropolis de 2001 La entrega número 33 de esta gran colección oficial de Rally Championship Este coche pilotado por el legendario piloto escocés Colin McRae Está realmente increíble, acá se puede ver los detalles de lo que es la bandera Estando galesas y escocesas del piloto Ico Piloto Vamos a ver acá los detalles de este tremendo Ford Focus Uno de los coches que más estaba esperando en la colección Acá se puede ver todos los detalles con todos los sponsors floteados Estos vehículos están hechos en escala 1.43 y realizados en ICA Con un nivel de calidad realmente asombroso Acá se puede apreciar a la parte del interior de este coche Los cinturones de seguridad, todos los asientos, la butaca, la caja antihuelcos Está realmente fantástico Acá se puede también ver lo que es la rueda de auxilio en la parte de atrás del coche Está realmente genial Acá uno se ha esponso como Martini, Valvoline, Pirelli, Telefónica, Movistar Está realmente genial El número 4 y acá el cartel de Rally de Acropolis del año 2001 Con este coche McRae se consagró subcampeón del mundo A solo unos pocos puntos de Burns Acá se puede ver en la parte del techo, las antenas También con el logo de Ford Y lo que es el número 4 Que también lo tiene en la parte de los laterales Tiene un espejo lateral en la parte izquierda Comido con las antenas Y ese color blanco con la parte azul Está realmente genial Acá se puede ver lo que es las ruedas, las llantas Todo con muy buena calidad La base con el nombre del piloto y del modelo Acá la parte de la trompa con lo que son las entradas de aire Está realmente fantástico Y también la entrada de aire y la parte del techo Este coche la verdad está increíble Me gustó muchísimo Con este coche, Colin McRae Como digo, se consagró subcampeón Me encantó el alerón trasero Y lo que son también las luces de las ópticas Está realmente genial Y por supuesto que a este Ford Focus RS Yo se los recomiendo Bueno este ha sido el Ford Focus RS WRC De Rally de Acrópolis 2001 De Colin McRae La entrega número 33 De esta gran colección oficial de Worldly Championship Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse a mi canal Y darle like si quieren Me ayudarían mucho Nos vemos como siempre En el próximo video ¡Suscríbete al canal!